¿Qué pasa con el argentino? Tras casi siete meses de especulaciones y rumores por fin se dio a conocer de manera oficial que el argentino. ¿Qué pasa con el argentino? Martino mantenía. Contrato con el cuadro de la MLS con el Atlanta City, equipo con el que salió campeón de la temporada. A través de la vocera del tricolor, Beatriz Ramos, fue como se hizo oficial la llegada de Gerardo, Tata Martino. Como técnico del tri, el primero en intervenir durante la presentación fue John de Luisa, quien dijo, tengo la gran satisfacción de darle la bienvenida a Gerardo Martino, quien se incorpora como DT de la Selección de México. La experiencia del señor Martino, tanto en clubes como en selecciones nacionales nos da una garantía de un funcionamiento en equipo, mientras que Guillermo Cantú, agregó, estamos muy contentos y muy ilusionados en este inicio de proceso. Hemos trabajado duro para atraer a Gerardo, Martino, y su cuerpo técnico.